Vamos a empezar. Ya empezamos. Hola. Hola, hola. Bienvenidos. Aquí estamos otra vez. Estamos ya en el último bloque de este primer Encuentro Nacional de Observadores de Aves con sede virtual desde el Canopy Tower al norte de la ciudad de Panamá. 30 minutos desde la ciudad de Panamá para ser más precisos. Y llegamos a ustedes gracias al apoyo del Canopy Family y también gracias al apoyo de Mi Ambiente y de la Autoridad de Turismo de Panamá. Mi nombre es Jan Kubi en representación de la Sociedad Aurubon de Panamá y detrás de controles, la maquinaria detrás de los controles, Rosabel Miró, la directora ejecutiva de Aurubon Panamá. Hasta el momento, pues, hemos tenido una mañana intensa. Iniciamos bien temprano con observación de aves del docel y hemos seguido con varias presentaciones súper interesantes que nos han enseñado desde cómo atraer aves a nuestro jardín. Se ha hablado de la maravilla o del fenómeno natural maravilloso que es la migración de rapaces. Y, pues, vamos a continuar con una charla magistral que estoy seguro que es del interés de todos ustedes. Rosabel también le va a dar unos, todavía tenemos, quiero que sepan que tenemos premios. Creo que Rosabel le va a explicar un poquito más sobre eso antes de presentar a nuestro próximo expositor. Sí, nada más para recordarles, tenemos ahí una, en el Facebook de Sociedad Aurubon de Panamá, hay un link donde ustedes pueden llenar el formulario y al llenar el formulario les da la oportunidad de participar en algunos premios que vamos a tener. Entre los premios que tendremos, el Canopy Tower, el Canopy Family nos está ofreciendo estadías y giras de observación de aves. Nosotros, Sociedad Aurubon de Panamá, va a estar regalando algunos libros de aves y entonces todos estos regalos están condicionados a que, uno, a que por favor puedan llenar el formulario y, dos, los regalos los vamos a estar haciendo visible, vamos a hacer la tómbola la próxima semana dentro de nuestro programa de Facebook Live que se llama Verding desde Casa, domingo 6 de septiembre de 8 de la mañana a 9 y media. Ahí nos acompañan, la próxima semana vamos a estar hablando de aves playeras porque es el Día Mundial de las Aves Playeras. Vamos a tener invitados que trabajan con Aurubon Panamá que han estado trabajando por años en aves playeras y entonces vamos a estar durante el programa haciendo la repartición de los premios. Así que hasta hoy, hasta que acabe este programa, tienen chance de llenar el formulario. Y vamos ahora a presentarles la biografía de nuestro invitado de ahorita. Ahí está. La mini bio. Muy bien. Muy bien. Para mí es un completo honor presentarles a Oliver Comar. Oliver es profesor de ecología y manejo de recursos naturales en la Universidad Zamorano, en Honduras, cerca de Tegucigalpa, de la capital. Originalmente Oliver es de Estados Unidos, pero creo que de corazón ya él es centroamericano. Desde 1994 ha venido realizando investigaciones sobre aves, primero en El Salvador y luego en Honduras, donde reside actualmente. Ahora, también ha observado aves en todo el hemisferio, no solamente en Centroamérica, pero particularmente en Centroamérica ha observado aves en todos los países de Centroamérica. Lo cierto. En 2016, junto con el coautor Jess Fagan, publicó la guía Peterson de las aves del norte de Centroamérica. Y actualmente es el presidente de la Asociación Hondureña de Ornitología y es un revisor de datos para IBER de Honduras, Nicaragua y El Salvador. Él ha visitado Panamá en varias ocasiones en esa búsqueda incansable de todas las aves que tenemos acá. Así que sí, es un incansable pajarero. Así como decimos nosotros. Me ha tocado observar aves con él. Es muy detallista. Es de los birriosos, como decimos nosotros en Panamá. Y estoy súper seguro que le va a encantar de lo que nos va a hablar hoy. Nos va a comentar cómo ha hecho para observar más de mil especies de aves en Centroamérica. Si ustedes van a la aplicación IBER, se buscan a ver el top 100 de observadores de aves en Centroamérica. Verán que solamente cuatro personas han logrado eso y Oliver es uno de ellos. Así que con ustedes, Oliver Comar. Vamos para la carita de Oliver, para que conozcan al amigo Oliver Comar, que tenemos años de conocerlos a través de BirdLife International. BirdLife International es la alianza mundial de organizaciones que trabajan por aves, hábitats y biodiversidad. Y a Oliver tuvimos el placer de conocerlo en Paraguay, si mal no recuerdo, en el año 2003, cuando hicieron, cuando BirdLife tuvo su reunión de los socios de las Américas y fue en Paraguay. Ahí fue donde conocí al intenso, el súper dedicado conocedor de aves, Oliver Comar. Ah, el micrófono es tuyo, Oliver. Ok, muy buenos días a todos. Qué bien que están haciendo pajareo, observación de aves en Panamá. Para mí es un placer estar en Panamá otra vez. Como dijo Jan, he tenido varias oportunidades de visitar Panamá y me encanta el país para la observación de aves. Quiero dar un gran saludo a mis amigos en Canopy Family y también en la Sociedad de Aurobón Panamá. Un agradecimiento también para este espacio, para compartir alguna cosa que me encanta, que es la observación de aves. Y como ustedes saben, he dedicado bastante tiempo a la búsqueda de las especies de Centroamérica. Pues, si quiere, empieza ya con el PowerPoint, Roosevelt. Creo que tú tienes... Sí, ya yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Ahí vamos. Vamos. Ok, vamos a iniciar esta historia desde su final. Primero, vamos a ver el final de la historia. Jan ya lo mencionó. Si vas a los 100 más altos en Ebert, puede ver quién ha reportado más de 1,000 especies de aves en Ebert. O sea, hay otras personas que han visto más de 1,000 especies de aves en Centroamérica, probablemente, posiblemente. La verdad, no sabemos porque no han reportado sus observaciones en Ebert. Para mí, el referente es los datos en Ebert, porque no podemos saber de observaciones que no están en Ebert. Entonces, si vamos al final de la historia, si revisamos los top 100, vamos a encontrar que hay cuatro nombres ahí que están en la pantalla. Hay tres que han visto más de 1,000 y hay uno que está muy cerca de llegarlo, que es Jan Cubilla, nuestro amigo Jan, que está con nosotros. Pues, yo estoy en el tercer lugar. Son 1,046 especies. Entonces, hoy les voy a contar la historia, pero es una historia muy larga de unos 25 años que lo voy a reducir a unos, espero, 45 minutos. A diferencia de algunas otras personas que dedican todo su tiempo de ver aves, yo tengo un trabajo tiempo completo y trato de aprovechar mi trabajo cuando puedo, pero también mis vacaciones y mis fines de semana y muy temprano en la mañana o muy tarde en la tarde para ver lo que puedo. Entonces, vamos a ver un poquito del final de la historia. ¿Puedes seguir, Rosina? Voy, voy, voy. Estoy entretenida con los comentarios. Oye, hay muchos comentarios, pero me concentro. Bueno, pero hay tiempo para... Ok, entonces, con el final de la historia quiero contarles rapidito de una increíble experiencia que tuve en diciembre de 2019 cuando pasé 10 días con mi amigo Jan, también con Quilocampos, que es un guía de maravilla de las aves de Panamá, y con otro amigo Chris Fisher. Chris Fisher y Jan y yo estamos todos buscando algo en ese increíble viaje. O sea, fuimos caminando aproximadamente 120 kilómetros a pie en 10 días en las selvas del tapón de Darién llegando a Cana y el masivo Pirre para ver las especies muy especiales de ahí y logré agregar prácticamente las últimas 41 especies a mi lista de aves de Centroamérica. Pues fue increíble. Si quieres seguir. Vamos. Fue un camino difícil, cansado. Bueno, para mí, o sea, fue quizás una de las cosas más difíciles que he tratado de hacer, pero me dio muchísima diversión y felicidad que logré hacerlo. Y ahí está Jan también bastante contento y Chris también. Bien, seguimos. Los pájaros fueron espectaculares. Aquí están cinco de, yo creo que vimos más de 300 especies, pero quizás Jan recuerda. Aquí son cinco. Voy a mencionar nombres en inglés muy rápido. Yellow Weed Toucanet, Pacific Ant Wren, Collared Trogan, Black Tipped Cotinga. Algunos de esos fueron nuevos para mí. Bueno, por lo menos la Cotinga. Red Throated Caracara. Quizás no es necesario mencionar los nombres en español. O Jan, si quiere mencionar algunos, adelante. Pero, obviamente, estoy dejando otras especies porque algunos de esos son especialidades de Darien y otros no. Pero hay más que viene. Vamos a ver muchas especies de aves en este recorrido que estamos haciendo. En realidad, ok, vamos a ver, vamos a terminar también todo el recorrido otra vez en el tapón de Darien. Pues vamos a dar un gran circuito de Centroamérica. Y quiero comentar que ver este de Mil Spaces no fue algo que logré en un año, aunque sí hay personas que han logrado esto. Más bien me ha tomado 20 años para poder ver Mil Spaces de aves en Centroamérica. Y mi historia de buscar aves en Centroamérica empieza mucho antes. Bueno, era, ¿qué? 30 años. 40 años. Sí, 40 años. Hace 40 años. En 1982, 38 años atrás, yo era un joven de 16 años, soñando de poder ir al trópico y ver las aves tropicales. Yo era de Massachusetts, era un pajarero muy, muy, puedes decir intenso si quieres, no sé, muy dedicado a la búsqueda de aves. Logré, cuando tenía 16 años, unirme con un grupo de biólogos que también querían solo ver pájaros e hicimos un tour de los parques nacionales de Costa Rica durante un mes. Fuimos al parque nacional famoso como Parque Nacional Braulio Carrillo, donde ahora hay una carretera que los lleva ahí, pero en ese tiempo era toda una aventura para entrar a ese parque nacional y acampar. Pues ahí vi mis primeros 353 especies. No comparto fotos porque las fotos que tengo están en diapositivas y no están digitadas, pero seguimos. El siguiente paso era hasta nueve años después. Tenía 25 años. Era un día de San Valentín y mi hermano, Nicholas, que está en la foto, me invitó a acompañarle en un viaje a El Salvador porque él había decidido casarse con una salvadoreña. Llegué al día de San Valentín y el mismo día encontré con la señorita que ahora es mi esposa, Lorena Rosales. Ojo, si uno está soltero y viajando el día de San Valentín, estoy preparado por cualquier cosa, por flechas. Me tiró una flecha, parece, y quedé enamorado de ella y también de las aves de Centroamérica. Pues quedé visitando El Salvador dos veces en 1991 y agregando muchas especies a mi lista de aves. Pero en realidad, en ese tiempo, por parecer honesto, ya había como girado un poquito mi filosofía del pajareo, ya no estaba llevando listas. Sí llevaba notas en mi libreta de campo, pero notas un poquito más científico. De hecho, me di cuenta que estaban observando especies que nunca habían sido reportadas en El Salvador y empecé a pensar en publicaciones y ser científico y todo eso. Llegué a agregar unos 100 especies a lo que ahora sé que es mi lista de aves de Centroamérica y seguí visitando a El Salvador en los siguientes años. Subí otra vez mi lista, 530, puedes seguir, por favor. Y bueno, ahí atrás está el mapa de El Salvador que viene de mi perfil en Iber. Iber es mi método de llevar el registro de todas las aves que he visto en mi vida. Hay aves que no aparecen, como por ejemplo, José mencionó un viaje en Paraguay donde hice una gira a Paraguay y vimos pájaros, pero no tengo ninguna notas o registros para las aves que vi en Paraguay. pero como vieron en el mapa de El Salvador hay color en todos los departamentos de El Salvador, entonces he logrado agregar especies a mi lista de Iber en todos los departamentos. Seguimos, por favor. Ok. Luego venía una fase académica, me dediqué a mis estudios de biología, bueno, en realidad conseguí una licenciatura en zoología y otro, bueno, y sí, también en español de una universidad de los Estados Unidos que se llama la Universidad Wesleyana de Ohio. Fue un periodo entre 1994 y 1997 que empecé de dedicarme, a pesar de estar en la universidad, me dediqué a la ornitología de El Salvador y empecé de hacer estudios hasta publicaciones en revistas científicas. Me interesaba mucho documentar cuáles especies estaban viviendo en cuáles bosques naturales de El Salvador. Aquí, por ejemplo, la foto de Bocán de Izalco, que es parte de un parque nacional y el otro foto de el parque nacional El Imposible y en la foto ves un pájaro volando. Quiero mencionar este, es una foto de un cave swallow. Lo interesante en 1994 es que todos los libros decían que los cave swallows de Norteamérica migraban hasta Sudamérica posiblemente pero no hay registros en Sudamérica decían. Entonces, era como una hipótesis que migraban a Sudamérica. Yo descubrí que había una gran población de miles de ellos llegando durante tres meses al año en El Salvador y lo documenté hasta colecté algunos individuos para comprobar qué subespecie era. En el proceso documenté la wintering grounds o la zona de hibernación de los cave swallows y ahora todos los libros dicen que están ahí en la costa del Pacífico de Centroamérica. Yo descubrí esto. También en el proceso para confirmar la subespecie terminé colaborando en la descripción de una nueva subespecie de cave swallows del Caribe. Pues, esa fue parte de mi historia ornitológica. Podemos seguir. Llegué hasta 593 especies pero no era mi enfoque de agregar especies a mi lista en esta época. La siguiente fase de mi historia buscando aves en Centroamérica también es muy científico. Unos seis años que estudié mi PhD, mi doctorado en la Universidad de Kansas donde tienen un fuerte programa de ornitología tropical y latinoamericano. También en esta fase colaboré en la fundación de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación y esto me llevaba a todos los congresos de esta Sociedad Mesoamericana. Entonces, tuve oportunidad de visitar todos los países de Centroamérica. De hecho, si bien recuerdo, creo que fue en 1999 o 2000 cuando llegué a Panamá, creo que fue por primera vez para presidir sobre un congreso. Yo era vicepresidente y el presidente no podía llegar y yo precedí el congreso, el primer congreso de Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación en Panamá. Y fue la primera vez que fui al camino de oleoducto. Yo recuerdo bien viendo pájaros en este primer viaje, aunque no creo que tengo la nota porque en esta fase de mi vida estaba muy científico, no preocupaba por observación de aves, la verdad. Y miren, seis años solo llegué a tener 613 especies. Bueno, este fue los próximos seis años ya tengo como 30 años, no, 25 años viendo pájaros en Centroamérica y solo tengo 613 especies. Ni pensaba en agregar especies nuevas a mi lista en esta época. Hacía muchos proyectos de capturar aves, de monitoreo, de documentar especies en fragmentos de cerros, de volcanes, etc. Estudié las aves en capitales para mi doctorado. Siguiente, Rosario. Voy, 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 voy. Bueno, ya pueden ver cuántas páginas tenemos. Entonces, empezó la siguiente fase de mi vida que era crear un programa de investigación en una organización muy similar a la Sociedad Aurobón de Panamá que se llama Salva Natura en El Salvador. Durante siete años fui el director de su programa de ciencias. Ya tenía mi doctorado. Pero fue una época interesante porque organizé muchos estudios de aves. De hecho, en este tiempo, si bien recuerdo, creo que ejecutamos unos 75 proyectos, mayormente investigaciones de Bieloristad y de Aves. Pero, como yo estaba a cargo del programa, muy poco podía yo ir al campo. Contrataba biólogos para que fueran al campo. A veces podía visitarlos en el campo. Yo creo que en algunos años solo salí cuatro o cinco días al año porque estaba en la oficina escribiendo informes o solicitando donaciones para proyectos. Fue un periodo intenso de mi vida, pero uno de los proyectos que organicé fue un estudio internacional de chipe de mejillas doradas. Ahí pueden ver una foto mía. También monitoreo de aves con monitoreo constante en diferentes parques nacionales. Ahí estoy con un white-breasted hawk. Y algo que siempre me daba muchísimo gusto fue dedicar dos días cada octubre a la observación de aves en lo que llamábamos el maratón de aves en un weekend, un fin de semana. Era para recaudar fondos para los programas de investigación. Ahí estoy en 2010 con algunos amigos. voy a llamar la atención a la chica que se llama Roselby Juárez y el alto a mi lado que es John Van Dork que siguen aquí en Honduras ahorita trabajando en proyectos conmigo. Son grandes amigos míos y entre nosotros tres ahora colaboramos en la organización del portal de E-Bird Centroamérica. pero esos días de maratón de aves prácticamente eran mis únicos días para ver aves y quiero mencionar una cosa también en ese tiempo como Salvo Natura es parte de Bird Life no sé si alguien dio cuenta de lo que estamos haciendo pero ahora este año por primera vez todo Bird Life está promoviendo un weekend de octubre para hacer un maratón de aves entonces a lo mejor es independiente pero me dio tanto gusto porque cuando yo estaba en Bird Life hace una década todos los años organizaba este maratón de aves en octubre y ahora lo vamos a hacer a nivel mundial de hecho yo recuerdo soñando será excelente si podríamos hacer eso a nivel mundial y no me atrevía a proponerlo a nivel mundial pero ahora alguien lo hizo. Recuerdo que eran los conteos NTT que estábamos hablando de los 90 finales de los 90 hacíamos esos conteos en octubre conteos de aves de NTT que creo que era una compañía japonesa y Bird Life motivaba a sus socios a que hicieran esos conteos y aquí en Panamá los hicimos de hecho hacíamos el festival de las aves en octubre porque también era una actividad acompañado como quien dice casado con los conteos de aves de NTT y teníamos en todo el país gente contando aves pero eran otros tiempos y Bird no existía era todo se hacía a mano se hacía lista recuerdo que a nosotros como compiladores nos tocaba hacer la lista de todo lo que nos llegaba y mandar eso sí eran otros tiempos Oliver continúa son cosas independientes pero son también los mismos buenas ideas son vamos a seguir con la siguiente si dan cuenta no estoy agregando muchas especies a mi lista en estos siete años bien ok en 2011 me paso a otra carrera ser profesor de la universidad en Honduras en San Morano ahí aquí bueno aquí tengo cientos de alumnos que pasan por mis clases cada año y logro hablar con ellos sobre temas ecológicas y áreas protegidas y maneras de vida silvestre y conservación algunos empiezan a observar aves porque ven que yo estoy todos los fines de semana observando aves y me acompañan de vez en cuando pero algo más pasó en 2011 bueno en realidad al final de 2010 eBird se organizó para poder atender a todos los países del mundo se internacionalizó para todo para Honduras para El Salvador para los países donde yo andaba estaban en algunos países antes estaban en Costa Rica antes en México antes unos cinco o seis años antes pero no estaba no estaba fácil usar eBird en otros países entonces en 2011 empecé de usar eBird y descubrí la maravilla que es eBird y ciencia participativa y todo lo que había dejado de observación de aves lo había dejado porque no veía la ciencia en ser observador de aves no veía cómo estas observaciones podían colaborar con la ciencia pero de repente eBird nos dio la herramienta para colaborar con la ciencia y me encantó tanto que me contacté con los señores en Cornell para discutir cómo revisar datos en Centroamérica y muy rápido me convertí en un usuario muy frecuente de eBird y en un revisor de datos para tres años y un poco después en coordinador del portal de Centroamérica aquí pueden ver algunas de las fotos de aves que he logrado agregar a mi lista aquí en Honduras de hecho he visto muchas cosas en Honduras que probablemente va a quedar muy corto lo que digo de las aves de Honduras porque mi enfoque aquí es un poco donde he viajado afuera de Honduras pero puede seguir Roosevelt porque ahora con este del uso de eBird ya empecé de preocuparme por ver especies que nunca había reportado antes o sea empecé de regresar un poquito al comportamiento de un observador de aves y bueno tenía varias oportunidades cada año en Honduras de visitar diferentes partes del país la verdad hay tanta cosa que se puede ver en Honduras es un país con más de 700 especies y una mezcla entre especies del norte como de Norteamérica que llegan a los bosques de pino y especies de Sudamérica que llegan a los bosques las selvas de las zonas bajas de la mosquitia o de la costa norte entonces por ejemplo en 2000 hasta 2014 había tenido oportunidades de visitar a la mosquitia en el este de Honduras y también las islas de la bahía que tienen un juego de especies distintas que es importante visitarlas para agregar especies a su lista si quiere ver todas las aves de Centroamérica aquí algunas especies de las islas de la bahía también ahí está el porwell quizás debería mencionar los nombres el oscillated porwell que es de la mosquitia tenemos bueno el golden woodpecker y esta es la subespecie de roatán de la isla de la bahía pero es una especie de norte de Centroamérica en la segunda fila tenemos el white crown pigeon que es una especie de todos los del caribe tenemos el yellow lord parrot que es una especie de yucatán que entra en Belice un poquito en el norte de Guatemala y en las islas de la bahía y tenemos el caribbean dove también con una distribución similar para el 2014 ya mi lista de ave de Centroamérica había llegado a 778 y quizás empezaba de pensar cómo voy a llegar a 800 ¿verdad? como cualquier buen pajarero les comparto una diapositiva de algunas de las especialidades de aves en Honduras otros también algunos colibríes por ejemplo bueno aquí tenemos en la esquina inferior a la izquierda tenemos el famoso colibrí esmeralda de Honduras perdón colibrí esmeralda de Hondureño así dicen colibrí esmeralda hondureño que solamente vive en Honduras es la única especie endémica solamente de Honduras hay otras subespecies endémicas de la isla de la bahía y de otra parte de Honduras pero esta es una especie que muchos pajareros vienen a Honduras para ver el colibrí hondureño y aquí también tenemos el red thwarted parakeet Honduras es el mejor lugar del mundo para ver red thwarted parakeet que es una subespecie de green parakeet tendría que ir a México para ver green parakeet tenemos el raven tenemos el osulete quail presté una foto de mi amigo John Van Dort porque no tengo una buena foto todavía de osulete quail otra especie endémica de norte de Centroamérica tenemos black blackberry jay y el red crossbill es un ave del hemisferio norte que llega a su distribución extrema del sur en Honduras y en Nicaragua ok bueno si revisamos en mi perfil de ebird podemos ver cuantas especies y listas y fotos y grabaciones he subido a ebird y podemos ver que tengo muchas aves observadas en todos los 18 departamentos de Honduras porque ha sido muy interesante tratar de ver tantas aves hay personas que han visto más que yo hay personas que han visto más de 700 especies de aves en Honduras ok Roswell gracias ok durante todos esos años que estaba en Honduras tenía un proyecto como en las alas como se dicen verdad en the wings que era crear una guía de campo para el norte de Centroamérica y faltaba algunas especies en el norte de Centroamérica que quería conocer mejor antes de publicar la guía entonces organizé una gira con mi familia épica de varias semanas de visitar zonas altas y zonas bajas de Guatemala y ahí nos unimos con algunos guías jóvenes locales Daniel Dana John Cahill que apoyaban a mí con este este gran gira cubrimos la mayor parte del país y bueno aquí están algunos de los pájaros especiales de las zonas altas de Guatemala como el Golden Ground Kinglet que es la población más sureña que hay que es el pajarito tan bonita el Yellow Eye Junco el Spotted Toei White Wing Tanager el increíble Horned One o sea no puede vivir en Centroamérica sin o sea no puede dejar de vivir en Centroamérica sin ir a ver un Horned One es una experiencia increíble pero tiene que ir a Guatemala o a Chiapas en todo el mundo es un ave muy restringido muy en peligro de extinción ahí está el icónico Pink Headed Warbler y después de este gran gira mi lista llegaba a 853 especies aquí también algunos de los pájaros especiales de la Tierra Bajas que vimos en esta gira a Guatemala Vermilion Fly Catcher Blue Bunting ahí había un Wilson Snipe en la segunda línea Yellow Gross Peak en una zona de Guatemala Orange Breasted Falcon que vimos en el Parque Nacional Tikal y cualquiera que visita Tikal no van a tener ningún problema en encontrar Oscillated Turkey otro espectacular ave centroamericano que tendría que ir hasta Belice o Guatemala o al sur de México para ver ese increíble pavo bien también en 2016 recuerdo un día otro día épica o inolvidable que es un día que pasé en Belice con alguna de las estrellas de observación de aves de Belice en 2016 Ronnie Martínez viendo por el telescopio y estaba viendo el Orange Breasted Falcon que se ve en la foto a la derecha y atrás de él está Lee Jones el autor de una guía de aves para Belice Jonathan Urbina a la derecha y Ronnie Jovel a la izquierda con ese grupo vimos la verdad no recuerdo el número de especies pero era quizás 160 170 especies en un día pero fue espectacular lo que era más memorable aparte de la compañía de ellos eran tantas águilas vimos tres especies de águilas el Ornate Hawk Eagle el Black and White Hawk Eagle el Solitary Eagle que se ve en la foto los Orange Breasted Falcons , fue espectacular después de este viaje a Belice en 2016 había llegado 866 especies creo que tengo otra página de fotos de Belice algunas de las las aves especiales de Belice vamos a ver en un momento les comparto una imagen de un paisaje de Belice que me quedó boca abierta boca abierta que es de sabana montaño en la montaña que se llama Mount Baldy es donde vimos los águilas las águilas y algunos pájaros interesantes como Cedrin aquí a la izquierda Black-headed Ciskin uno de los paisajes que uno no espera encontrar en Centroamérica es precioso adelante y fue el año que finalmente después de muchos años de trabajar con mi coautor Jesse Fagan logramos publicar la guía de aves para el norte de Centroamérica de una guía Peterson las guías Peterson tienen una larga historia de 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 influir en no solamente en el conocimiento sobre aves pero también en ampliar los movimientos ambientales en Norteamérica y quizá en todo el mundo nombrado por Roger Torrey Peterson es de de la casa editorial Houghton Mifflin Harcourt y tienen más de 50 títulos pues para mí fue un honor poder participar en la publicación de este guía que se usa bastante en los países de Norte de Centroamérica Honduras Guatemala El Salvador y Belice y ahí está Jesse conmigo este año de 2016 adelante ok esto se dirigió hacia una serie de viajes para lanzar la guía en Guatemala en Belice y cada vez que que logré hacer uno de esos viajes por supuesto fuimos a ver pájaros y la comunidad local de pajareros encantados de ir a ver pájaros conmigo y que que gusto era para mí por ejemplo regresé a Guatemala dos veces más para eventos de digamos promoción de la guía o lanzamiento de la guía había un festival de aves similar al primer encuentro nacional de observadores de aves que están haciendo ustedes ahorita llegué a registrar 904 especies de aves para mi lista de Centroamérica después de ver pájaros como el Red-Brested Chat en la frontera con México el Giant Wren también cerca de la frontera con México muy similar al Bi-Colored Wren de Darien el ave de la izquierda inferior que es Goldman's Warbler no contaba para mi lista pero es tan distinto estoy seguro que algún día va a estar declarado como una especie nueva y va a agregar una especie a mi lista y también encontramos en las zonas más altas de la sierra de los Cuchu Matanes en Huehuetenango una población residente de Savannah Sparrow que ya estaba registrado pero fue interesante encontrar esa población en otro paisaje y ecosistema muy distinta del resto de Centroamérica porque hay montañas bastante altas hay pájaros como Broad-Tailed Hummingbird Stellar's Jade otros pájaros típicos de Norteamérica de las montañas rocosas de Norteamérica y aquí está en la foto Jesse Fagan siendo felicitado felicitado por John Cahill que es una estrella de pajareo en Guatemala es un revisor de e-bird para Guatemala en uno de los eventos perfecto ya podemos ver en mi perfil de e-bird que he logrado visitar la mayoría pero no todas los departamentos de Guatemala hace falta regresar de hecho necesito ir a buscar todavía una de las aves endémicas de la región bearded screech owl que me llevaría a uno de esos departamentos seguramente adelante ok también en Belice se organizaron su primer festival de aves en 2018 otra oportunidad de promover un poco el libro firmar libros para la comunidad beliceña beliceña y aquí me trataron súper bien agradezco mucho a Ronnie Martínez y Aaron Juan y Juan Ruano que me llevaron en una gira para ver un montón de pájaros varias especies que todavía no tenía mi lista mi némesis el stygian owl finalmente lo agregué a mi lista ahí está la foto ahí está el Yucatán Nightjar a la izquierda de su pantalla el Wedgetail Saberwing también quienes de ustedes han visto un Great White Heron ahí abajo está un Great White Heron todavía no cuenta como una especie es una como forma o subespecie de Great Blue Heron que es residente en Belice a lo mejor algún día también trata de una especie nueva había Jabirús y Northern Cardinals y Double Crested Cormorants especies que no son fáciles de ver en otros países o imposibles de ver en la mayor parte de Centroamérica mi lista llegó hasta 911 en 2018 entonces y quiero mencionar en Belice en este peso de aves empezaron de hablar que Belice es the birding nation y es cierto es increíble cuántas personas de la población de Belice ahora se dedican a la observación de aves un gran porcentaje de los beliceños sean convertidos en pajareros y este me da mucha esperanza porque espero ver que en los otros países de Centroamérica más y más personas se unan a la observación de aves para apreciarlas y luego colaborar en su conservación nada más nada más espérate se me está colando el ok no puedo hablar no puedo hablar no no ok no tú me oyes bien aquí podemos ver que me falta una esquina de Belice para visitar y yo sé que hay una especie que llega a Centroamérica solamente en esta esquina el orange orio pues es otro como destino esperando Jan quiere ir ¿verdad Jan? vamos a buscar el orange orio y otros pájaros muy típicos de esta parte de Belice como Caribbean Alania también es otro ahí perfecto siguiente me invitas bueno llegamos ahora al 2019 y ya o sea mi lista estaba en los 900 y estoy pensando hmm que interesante será llegar o ser el primero para llegar a mil especies entonces había un área que todavía no había visitado que era el Darien y no yo creo que fue casi al final de 2018 cuando me contacté con Canopy Family y pregunté si hay alguna manera que podía ir a visitar sus instalaciones en Darien y me ofrecieron un paquete que no podía rehusar rechazar una excelente oportunidad de unirme a un grupo que iba a ir a su campamento en Darien el Canopy Camp pero este iba a ser al inicio de 2019 entonces llegué a Panamá con mi familia para una vacación agregué al final de 2018 agregué otros 25 especies a mi lista yo recuerdo que encontré nos encontramos con los abel en el conteo navideño del canal de Panamá y varias especies de este canal de Panamá eran nuevas para mí todavía de ahí fui para Chiriquí y Volcán Barú vivimos muchas especies nuevas para mí y inicié 2019 con la esperanza que iba a llegar a mil especies de hecho esperaba llegar a mil especies cuando visitaba Darien en enero ya tenía 936 especies para Centroamérica el primer de enero y en realidad iba a alcanzar mil especies dentro de tres meses entonces ya vamos a ver esos últimos tres meses el primer de enero empecé en Mount Totumas Cloud Forest Reserve con Jeffrey Dietrich el orgulloso propietario agregué un par de especies es un excelente lugar para ver pájaros como el Canary Winked Parakeet como el Buff Fronted Foliage Gleaner el Sintolent Hummingbird aquí siguiente y el 6 de enero me uno con el grupo que va para Canopy Camp y ahí está Eliezer Rodríguez no sé si está con nosotros hoy es un excelente guía que se convirtió en un buen amigo y en este viaje en solo siete días logré agregar 40 especies a mi lista llegué hasta 979 especies vamos a ver algunos de los pájaros del viaje ok Canopy Camp fue espectacular las instalaciones son espectaculares que es esto ok los pájaros espectaculares muchas especies que no se ve en ninguna otra parte de Centroamérica es como estar en Sudamérica verdad ahí está el Great Cheeked Nunlet el Pied Water Tyrant el Black Hat Donocobius el Spot Pressed Woodpecker hembras el Yellow Hooded Blackbird el Orange Crowned Oriole y muchas más todos nuevas para mí para mi lista de Centroamérica y los rapaces fueron increíbles obviamente tenían ya una ruta para ver Harpy Eagle no nos quedaron decepcionados ahí está el Harpy Eagle Crane Hawk y el siguiente día Crested Eagle en su nido y el mismo día un Slated Back Forest Falcon llegó al Canopy Camp a percharse a la parte del 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 campamento y cantar para nosotros la foto no es tan buena pero tengo un video del pájaro cantando fue increíble ahí están las instalaciones de Canopy Camp donde uno llega bueno es como un un salón en el exterior y bueno excelentes instalaciones de Canopy Camp ahí está Eric Brunke que también es un es un guía de Vent de Victor Manuel Nature Tours que también nos acompañaba para conocer la ruta y él iba a llevar un grupo de turistas la siguiente semana y quedé súper impresionado con Eliezer y otros guías de de Canopy Family que conocí en Canopy Tower en los próximos días y Guajimenez por ejemplo bueno ya conocemos que Carlos Betancourt trabaja ahí es un excelente guía también he conocido a Carlos en otro viaje en Nicaragua ahí está un pájaro que vimos el Great Jackamar saludos a Eliezer Rodríguez si está ahí y recordarle que mencioné que 2019 es un año del gran año ya le voy a decir por qué pero ya viene el último día de mi viaje a Panamá iba a volar a Honduras el 14 de enero pero apareció un Maguari Stork y tenía que ir a verlo con mi amigo Rolando Jordan perdí mi vuelo a Honduras tenía que reprogramarlo para el siguiente día pero logré documentar este Maguari Stork creo que vimos a Jan en la distancia este día también fue espectacular ese fue pájaro número 980 regreso a Honduras y faltan 20 especies para llegar a mi meta entonces venía en marzo tenía oportunidad de ir brevemente a la mosquitia agregué algunas especies y venía otra oportunidad de tomar vacaciones y fui con mi esposa a Costa Rica nos instalamos en Rancho Naturalista uno de los famosos Birding Lodges yo creo que quizás el primer Birding Lodge de Costa Rica siempre es notable el lugar porque tienen excelentes pajareros de guía como guía aquí están algunos de los pájaros increíbles que vimos Green Thorntail Red Fronted Parrotlet Red Headed Barbet The Tawny Chested Fly Catcher bueno Rufus Mott Mott no es tan raro pero siempre es espectacular y ahí llegó justo al Rancho Naturalista en esta visita al Rancho Naturalista me encontré con Chris Fisher que llegó al rancho para ver pájaros y me contó bueno me contó donde había un Sunbitter anidando entonces fuimos a ver el Sunbitter y me dijo estoy haciendo un gran año centroamericano y mi meta es ver más de mil especies este año en 2019 y ok yo estoy tratando aquí estoy tratando de llegar a mil especies pero para toda mi vida ¿verdad? pero descubrimos que los dos quedamos con mucho interés y ganas de regresar al tapón de Darien lo antes posible para agregar más especies a nuestras listas entonces hicimos planes de unir esfuerzos e ir juntos a Darien en diciembre entonces bueno ese fue el inicio de mi plan de ir al tapón de Darien que mencioné al inicio otro gran viaje y seguramente iba a poder alcanzar pájaro número mil en este viaje pero lo que pasó es que gracias a Rosario el siguiente día fui con los guías espectaculares de Rancho Naturalista Harry Barnard y Meche Alpizar fuimos a la reserva de vida silvestre El Copal cerca de Rancho Naturalista para buscar algunas aves que yo nunca había visto Ashley Clorospingos era uno de ellos recuerdo Rufus Brow to Ranulet vimos bueno fotografié ese Green Crown Brilliant no era nuevo para mí pero siguiente pero ahí en este bosque encontramos una pareja de Yellow Ear Tucanet que posaron para fotografías y este fue mi especie número mil pues logré llegar a mil especies pero todavía picado de ver todas las otras especies Centroamérica tiene más de mil doscientas especies no no estaba satisfecho todavía soy como uno de esos hombres ricos que quiere ganar más y más dinero verdad aunque no soy un hombre rico pero pero sí con más especies de pájaros quiero ver más especies de pájaros entonces nunca termina ahí regresamos al epílogo 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 de de esta historia que es este gran gira épica al tapón de Darién al parque nacional Darién en el masivo Pirre Cana y el cerro altos de Nique que es la parte pegado a la frontera de Colombia 120 kilómetros caminando con mi amigo Jan Cubilla no sé cómo logré sobrevivir eso Jan fue un milagro pero con las ganas sí se puede y aquí están algunos de los pájaros muy especiales de este viaje el Swallow Tanager el Pirre Clorospingos el Pirre Warbler el Pirre Hummingbird pájaros que no se puede ver fuera del cerro Pirre o masivo de Pirre prácticamente no se puede ver fuera ahí también Striped Cheek Woodpecker un endémico prácticamente endémico al Darién pues ahí llegué a casi ver todas las especies hay dos especies más para agregar a mi lista todavía cuando terminamos sí cuando terminamos este viaje a Darién estábamos tan felices Chris Fisher que ah mencioné que era un gran año Chris terminó su gran año centroamericano con un increíble record ya está muy encima de todos los demás con más especies ahí está Kilocampus Jan también estaba haciendo un gran año para Panamá y él rompió el récord para Panamá con este viaje a Darién y con algunos viajesitos en los siguientes días estábamos tan felices y nos llevábamos tan bien ah y aquí otra cosa regresamos un poco antes que esperamos o sea nos tomó cinco días para llegar a Cana caminando y pensábamos que iba a tomar más tiempo regresando pero regresamos en solo dos días entonces logramos bueno teníamos tiempo entonces programamos otro viaje de dos días aprovechando el tiempo posiblemente Jan y con toda su familia que había regresado no eso es mentira verdad pero fuimos a ver pájaros en la península de Azuero para buscar una especie más ya saben cuál el Azuero Parakeet y no logramos encontrarlo también aprovechamos una gira pelágica desde Pedasí y ahí todos vimos algo nuevo el Leechus Storm Petrol y creo que Jan también agregó otra especie nueva para su lista que era el Redfooted Booby fue un viaje espectacular un poco bastante movimiento de las de las olas bastante lluvia fuerte ahí en el mar alto alto mar alto mar pero aquí está la foto del Leechus Storm Petrol que documenta un pájaro muy muy raro para Centroamérica y mi AD número mil y cuarenta y cinco gracias o sea ya terminamos el viaje a Panamá ya van a ver mi mi reporte para Panamá en Ebert he logrado ver pájaros en todas las provincias menos Kunayala tengo que regresar a buscar aves ahí y puede terminar solo con un mensaje que es un mensaje de conservación hay un dicho en la conservación si no lo usas lo pierdas y lo pierdes y si no usamos de alguna forma las aves podemos perderlas es decir que si no tenemos consciente el valor de las aves alguien más va a venir a hacer otra cosa con la tierra y destruirla pues en menos de cuarenta años se estima que se ha perdido aproximadamente cincuenta por ciento de la vegetación natural de Centroamérica y hice un poco de cálculo creo que es más o quizá mucho más de cien millones de aves de la población de aves que ha sido perdido por destrucción de sus hábitats y estamos hablando de más de mil quinientos kilómetros cuadrados por año perdidos podemos ver en el gráfico que es un poco estimado la gran pérdida de hectáreas de bosques en Centroamérica esto tiene que parar ¿cómo lo podemos parar? por lo menos los pajareros haciendo una gran actividad de visitar bosques estamos demostrando un valor adicional que tienen los bosques y las áreas naturales los institutos de turismo ojalá que pueden promocionar turismo de ver aves en las áreas naturales porque este da valor a las áreas y permite que otras personas piensen dos veces antes de destruirlas siguiente por favor actualmente promuevo la conservación de las aves como presidente de la Asociación Hondureña de Ornitología que espero que algún día logra los éxitos de la sociedad aurbón de Panamá estamos creciendo aquí en Honduras y también como profesor en el Departamento de Ambiente y Desarrollo de la Universidad Zamorano en Honduras donde tenemos alumnos muchos alumnos de Panamá y muchos alumnos de todos los países de América Latina pues muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido rápido de 45 minutos quizá un poquito más termino con una preciosa vista desde Canopy Tower del atardecer o quizá puede el amanecer pero muchísimas gracias por su compañía y dejo de hablar a ver me escuchan a ver déjame wow bueno qué espectacular espérate se nos está colando el eco a ver es que hola Benny a ver un gusto saludarte hombre y Carlos cómo está mucho gusto no sé pero déjame ver déjame porque no teníamos eco me escuchan si ya no se escucha el eco ok no sé es que cuando quise hablar cuando Oliver estaba se colaba el eco y pues no pude meter el montón de comerciales que yo quería meter porque yo quería hablar súper emocionante Oliver de verdad que quedé como que y a mí por qué no me invitaron al viaje ese de Darien no yo yo quería por estar en temporada yo estaba enredadísimo yo quiero ir pero no 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 tuve la oportunidad así que emoción escucharte hablar con tanta con tanto cariño con tanto carisma de nuestros parques nacionales y ese mensaje final fuerte de que nosotros tenemos un rol importante en promover la la conservación ese es un mensaje que a mí me gustaría resaltar porque nosotros los observadores de Aves en muchos casos somos de las primeras personas que llegamos a sitios que es al frente de batalla de la lucha ambiental esos sitios donde está sucediendo la destrucción y somos los primeros que podemos crear una impresión positiva positiva reformadora transformadora que ayude a estas comunidades a entender el gran valor que tienen nuestros bosques y la oportunidad única de conservar este acervo natural que tiene toda Centroamérica ya hay un poco de pajaritos ahí en Honduras y Guatemala que yo quedo y dije oye pero si yo estoy en otros países y no los he visto ya estoy ya que me planeo la primera apenas recupere plata después de todo esto me hago un viaje a veces lo fui a buscar en esta vuelta que fui a Guatemala no lo vi del todo claro hay muchísimo y hay mucho más solo pude poner 85 spaces en la presentación y ustedes saben que hay 1200 spaces en Centroamérica no claro Oliver gracias de verdad muy agradecido con tu intervención nos emocionaste ya yo quiero también hacer un big Centroamerican year o por lo menos ir viendo mi lista de Centroamérica bueno conocí a Oliver en Nicaragua como lo mencionó en un viaje donde estábamos revisando la lista y de ese viaje fue donde pude conocer a Oliver lo dedicado que es para la observación de aves y de verdad es una persona muy inteligente muy capaz y de verdad nos sentimos contentos de tenerte en Centroamérica tú eres ya como dijo Jan un centroamericano más también agradecemos la visita acá a Panamá al Canopy Family con Elieze Rodríguez que es uno de los top guías que tenemos nosotros aquí y de verdad nos estamos orgullosos otra cosa que valoro mucho es ver cómo planeaste tu viaje a Panamá y lo recuerdo clarito cuando nos estábamos escribiendo y me dices Carlos voy a hacer un viaje con mi familia y después voy a pajarear cuando me dijiste con mi familia es mi familia después es el pajareo y de verdad eso es muy importante nosotros que estamos casados y familia es dedicarle ese tiempo para que nosotros podamos disfrutar de nosotros después en la observación de aves y bueno de verdad tu esposa tu hija saludos y que tengas esa compañía de parte de ella es muy importante para un observador de aves oye nada más quiero saber si nos están escuchando porque nada más quiero estar que si alguien nos escribe en el live de que si nos están escuchando bien porque alguien había dicho como que se les había caído el audio y a veces es el audio de cada uno de su internet en casa pero también puede ser que nosotros acá mi internet en casa está mal sí ya gracias Samuel gracias por avisarnos no mira el viaje fue súper súper enriquecedor saber que hay tantas especies de aves y saber que en Panamá les toca a muchos observadores de aves venir y meterse a todos estos sitios que no son la ciudad necesariamente sino que son nuestra campiña nuestros bosques nuestras áreas protegidas el mar hacer viajes pelágicos el Panamá es una buena oportunidad para hacer turismo observación de aves y contigo queda demostrado de que si la gente necesita sus pajaritos pues acá los puede venir a ver gracias Oliver fue muy buena la presentación muchas gracias fue un placer también o sea para mí yo reviví ahorita mi carrera en Centroamérica preparando esta presentación me dio lástima que no podía poner fotografías de todos los pajareros que he conocido porque he estado en tantas reuniones quizás debería mencionar que di poca importancia quizás en la presentación de Costa Rica y no es justo Costa Rica es sumamente importante para agregar especies a la lista y de hecho he estado muchas veces en Costa Rica aunque relativamente pocas veces para dedicarme a buscar aves y quisiera regresar a Costa Rica todavía hay pájaros en Costa Rica que quisiera agregar a mi lista pero bueno si mencioné que vi el ave número mil en Costa Rica pero he estado muchas veces no Oliver definitivamente que tu presentación me ha transportado a esa a esa experiencia la experiencia no es solamente para ver aves si la haces como la hicimos nosotros también vas a perder peso y ya te voy a preguntar el secreto caminan 120 kilómetros en 10 días y ¿qué te puedo decir? la verdad es que me ha encantado ese entusiasmo y cuando se pase la cuarentena ya saben cuál es mi objetivo en el próximo año probablemente me vean en esa lista también por ahí de hecho mi esperanza es que Jan va a pasarme pronto o sea va a estar más arriba de la lista de todos muy probablemente no lo digas mucho que eso eso viene eso viene bueno nosotros ya tenemos que ir cerrando son las 12 y 7 tenemos que hacer nuestros nuestras nuestras despedidas y a ver ¿quién empieza? vamos a dejar al presidente de último empieza ya empieza Benny bueno a mí me ha sorprendido muchísimo que tanta gente nos vio muchísimas gracias a todas las personas que se levantaron temprano que han pasado toda la mañana con nosotros a mí me llena de mucha emoción saber que ya no somos los bichos rasos cuando yo comencé a observar aves era como que era algo de loco ahora hay muchísima gente más apreciando mi sueño ahora que escuchaba la charla de Diana mi sueño es algún día encontrar en el periodo cuando mencionan una barriada un edificio nuevo que parte de los beneficios de mudarse a ese sitio sea contar con jardinería contar con áreas que atregan aves alrededor que sea como un valor agregado me quedé con esto pensando hace un rato cuando escuchaba esa rata tan hermosa Juan Pablo otra vez revivir esos momentos donde ver cómo pasan sobre nuestra ciudad capital tantas tantas aves rapaces de miniatura y Oliver muchísimas gracias por compartir toda esa aventura de cómo ver tanta tanto de la riqueza natural de Centroamérica los esperamos entonces el otro sábado con las aves playeras y el de más arriba ya tenemos el tema vamos lo decimos o no lo decimos tíralo tíralo nos vamos de paseo saquen su su poncho su abrigo porque nos vamos a las montañas del Tabasará a las montañas de la cordillera de Tabasará nos vamos a Santa Fe de Veragua a visitar a nuestro amigo Cristian a Mica a todas nuestras amistades de allá de Veragua vamos a visitar ese sitio otra razón de la vez que muy poca gente sin embargo es extremadamente productiva el 13 nos vamos para allá esa sería mi despedida muchísimas gracias a todos por estar con nosotros hoy y nos vemos entonces el siguiente domingo con Birding desde casa Carlos ok bueno yo estoy muy agradecido de esta gran iniciativa de parte de Sociedad Udobón también por el apoyo que nos ha dado mi ambiente la ATP para estar hoy aquí con ustedes para darle esa alegría que nos da a nosotros la observación de aves Canopy Family de parte del señor Raúl Árez de Para Daniel Arias y todo el personal que elabora en el Canopy Family queremos las gracias por estar en sintonía el día de hoy de este gran programa y esperamos el próximo año hacerlo ya como Dios manda todos reunidos con diferentes charlas de repente Oliver nos acompaña y nos da una buena charla acá también a nosotros a todos los los muchachos los jóvenes los que se unan a esto así es que bueno gracias a todos que tengan un hermoso hermoso día y ya saben aquí estamos en Canopy Family una vez estemos abiertos son bienvenidos para que puedan conocer el sitio bueno a través de Panamá Udobón vamos a estar mencionando esos paquetes y no olviden los premios también Oliver si te quieres despedir acá de nosotros nuevamente muchísimas gracias por la invitación para compartir mis experiencias y muchísimas felicidades para la sociedad Aurobón y sus socios Canopy Family las instituciones de gobierno mi ambiente y el Instituto de Turismo felicidades a todos y espero que algún día pueda encontrar otra vez con ustedes en campo esa es mi esperanza bueno y yo antes de que nuestro presidente de Audubón hable a ver tengo algunas cosas aquí que no quiero que se me olviden bueno agradecer a mi ambiente a Angie White que nos acompañó durante la mañana hizo un en vivo en la cuenta de Instagram de mi ambiente mi ambiente en casa y pues ahí tuvimos también chance de que nos vieran por otra red social a los amigos de ATP que desde el principio cuando les hablamos de esta actividad les encantó y que hoy en día están trabajando muy fuerte ATP la Autoridad de Turismo de Panamá están trabajando muy fuerte para incluir el turismo observación de aves como parte de la oferta que tiene nuestro país y ya vieron esta mañana pudieron observar y pudieron aprender un montón de aves y todo lo que el país tiene para ofrecer quiero agradecer al Canopy Tower que nos permitió estar con ellos durante la mañana a los guías Igua y Jorge ¿verdad? que no se me olvide el nombre y Jorge que estuvieron ayudando asistiendonos para que los pajaritos salieran los pajaritos estaban dormilones hoy pero bueno al final perdón no se oye ¿sí? ¿no? ¿sí? ay espérense aquí parece aguanten aquí parece que apreté algo ahora sí yo misma ahora sí yo misma la mano menos mal que no fue el dedo que nos saca del vivo Oliver como si no sabes soy famosa poniendo el dedo donde no es y se acaba la transmisión ok y también entonces a los amigos a Yasmín Cerrut Elida Valdés José Pérez Yosanel Sugasti Raúl Velásquez Cristian Gernes que estuvieron toda la mañana aquí contestando sus preguntas haciendo comentarios también a otros amigos de pajareros que también nos estuvieron ayudando a todos ellos gracias gracias por colaborar a los que nos a los que nos dijeron sí que sí podían hacer las charlas ahí tenemos a Diana de la organización Calidris ahí tenemos a nuestro joven contador de aves rapaces Juan Pablo Ríos y bueno y aquí con gracias gracias Oliver por tu súper chévere charla y experiencia que estaba llena de emoción yo estaba emocionada y la cosa es que no podía hablar porque el micrófono no estaba malo pero fue una emoción muy grande ver tu emoción y dan ganas de ir a Darien y bueno Carlos la charla de las aves de El Valle para dejarlos a todos picados de que El Valle el otro año o sí o sí va a ese encuentro y o sí o sí vamos a ver cómo ahorramos los realitos y nos vamos al valle hay muchas opciones para hospedarse pero ya sabemos que el Canopy Tower perdón el Canopy Lodge nos dijo que van a ser las sedes así que me imagino que nos van a tener buenos precios ahí vamos a ver qué hacemos tenemos un año para ver qué arreglo hacemos entonces aquí vi que la señora Flavia nos comentó el festival de aves viene mucho de nosotros estamos interesados en que Panamá sea un lugar donde se pueda compartir aves no solamente locales con los internacionales así que ahí vamos a estar escuchando más de eso durante los próximos meses y ya pues yo creo que no te dejo mucha cosa aquí mira se me olvida aquí entre los premios que vamos a estar regalando gracias señora Tere entre los premios que vamos a estar regalando va a estar el libro que fue recientemente lanzado por la señora Tere Domínguez el viaje de la chachalaca súper lindo es un libro para adultos y para niños y pues la próxima semana aquí de 8 a 9 y media en Berdines de Casa vamos a estar hablando de playeros y vamos a estar hablando también de los premios que ustedes se han ganado por haber llenado el formulario Jan todo tuyo para la despedida muy bien para nosotros como Aurobón Panamá no saben el gusto y el placer de haberlos tenido con nosotros estamos seguros que no va a ser el último encuentro ya saben el próximo año lo vamos a llevar con todos los bombos nos vamos a ver vamos a compartir vamos a pajarear al monte y nos vamos a enlodar y luego en las tardes vamos a comer en el lodge y ver las charlas o sea va a estar muy bueno desde ya pero sí quiero que estén todos pues pendientes de las redes van a haber muchas otras actividades estaremos en cuarentenados pero igual podemos compartir el distanciamiento es físico no es social así que pues eso tenganlo muy presente nuevamente gracias a todos ya se han dado todos los agradecimientos yo quiero agradecer particularmente a Rosabel porque ustedes no saben les aseguro que no tienen ni idea de la cantidad de trabajo que amerita esto y el 70% del trabajo lo hizo Rosabel para hacerle bien así que este wow es Rosabel y todo el staff de Aurobond pues que está detrás de cámaras haciendo que todo salga a la perfección trabajando y siguiendo pues con nuestros planes de conservación el aviturismo está en el foco en Panamá nosotros como también como sociedad Aurobond de Panamá lo tenemos como parte de nuestras acciones del programa de comunidades sostenibles queremos que esa actividad llegue a las comunidades las beneficie y que las personas que viven en esas comunidades vean el aviturismo como una opción viable para para proteger sus bosques proteger sus aves y y mantenerlo en el tiempo que sea sostenible y creo que hay muy buenos ejemplos que podemos implementar aquí en Panamá muchas gracias a todos espero que pasen muy bonito día y nos vemos el próximo domingo sé que van a estar porque ahí vamos a rifar los premios sí y no y agradecer al señor Raúl Arias de Para por ese hermoso video que nos mandó muy lleno de motivos y muy bonito y dándonos un poquito a conocer los bosques que nos esperan el próximo año en el segundo encuentro nacional de observadores de aves y ahora sí ya se acaba se acaba tenemos que acabar hay que miren aquí tengo mi bollo no he podido desayunar bollo de zahalice aquí haciendo la propaganda de los bollo de zahalice está frío pero gracias por mandarme mis bollo de dominicales a la mamá de Jennifer Díaz que nos está viendo desde televisión a señora Sarah Wong gracias por vernos qué chévere que se está sintiendo un poquito bien y nos está viendo en vivo y en directo y gracias a todos ya ahora sí tengo que comerme mi bollo hasta luego hasta luego chao